¡Vamos! La cual campeón canta para los 1017, 63 kilogramos, 900 para... ¡Tono! ¡Dejable! ¡Cianito! ¡Vamos! Le recordamos que es compañía de Revencha de la final de los campeonatos cántanos y que tenemos en la esquina roja a la rota Cristian Martínez, dispuesto a tomar su revancha y en la esquina donde la actual campeón de Cantabria, ¡Dejable! ¡Tono de Revencha! ¡Vamos! ¡Primer resalto! ¡Si! ¡Si! ¡One ... ¡Hompe! ¡Bien! ¡ one dos! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Segundos! ¡Fuera! ¡Segundo! ¡Suelto! ¡Segundo! ¡Segundo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Gracias! 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 Tercer y último saldo. ¡Gracias! 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 por decisión unánime, Esquina Roja, Cristian La Roja, Martínez. Entrega los trofeos Alejandro Curado. Propio Faragüel Tony Parablos, nada de somados paseos, el Andrade. ¡Gracias!